Más monchas aquí, se va rogado, saluda a la cámara, que esto se va, se va a la historia. Ahora Mundo, saluda a la cámara, ahora Temo, saluda a la cámara, ahí vamos. Saluda a la cámara, el más rápido de Sinaloa. Saluda a la cámara, el más rápido de Sinaloa.